¿Qué es la palabra del Señor? Llega al cielo, Señor, y ven en medio de nosotros. Hoy, en esta tercera semana, escuchamos la profecía de Malaquías. Capítulo 3, versículo 1 al 4, 23 al 24. Yo envío a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí, y enseguida entrará en su templo el Señor que ustedes buscan. Y el ángel de la alianza que ustedes desean ya viene, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién permanecerá de pie cuando aparezca? Porque Él es como el fuego del fundidor y como la lejía de los lavanderos. Él se sentará para fundir y purificar. Purificará a los hijos de Levi y los depurará como el oro y la plata. Y ellos serán para el Señor los que presentan la ofrenda conforme a la justicia. La ofrenda de Judá y de Jerusalén serán agradables al Señor, como en los tiempos pasados, como en los primeros años. Queridos amigos, aquí está esta gran profecía de Malaquías, es decir, el ángel de Dios, el mensajero de Yahvé, que viene a nosotros. Fíjense, queridos amigos, yo le envío, dice que estará y que ya está en medio de ustedes. Y Él lo que va a hacer es justamente purificarles, darles esa gracia que ustedes necesitan. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? La presencia de Dios es así, queridos amigos. Es la construcción del reino de Dios. Aquí verdaderamente Dios reina entre nosotros. Dios reine bajo el techo de cada paraguayo. Dios reine en nuestro hogar. Bajo dorados o humildes techos. Tengan la patria donde reinar. Se tiene que notar, se tiene que ver. Yo le envío a mi mensajero. ¿Y quién va a soportar su venida? Solamente aquellos que entienden que la venida de Dios es una venida purificadora y es una venida que transforma y hace que el hombre viva en la dignidad y en la justicia de los hijos del Señor. Que la bendición descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.